Parabéns doy coi María Escobar 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 O pechando el chiega amarra a todas las fiestas o chapón Que vivo el chiste de tira, a nivel a peces de cor Acaso pechando el chiega amarra, o pechando el chiega Y el que me divustaron, ya por interés y subí O sea, o pepe lelfina con un revólver en la mano O cinco tiros seguidos, la amarra a todas las fiestas O a o pepe gamarra, so por rocherure Paere pico delfina, arecha, pumpe y sasereje E guama, pa gamarra, co delfina o yejeja A ni ser en ella queja, si a tiempo no avisa Camarra no lleve, mamá, que solo se iba a cuel Adiós, mante, mis amigos, pegué Hay que que naceré Camarra no lleve, mamá, que solo se iba a cuel